Hola jóvenes, buenas tardes. Espero que hayan terminado con éxito su actividad. Era una actividad pues un tanto simple, era para o es más bien para saber si ustedes ya habían escuchado hablar de la tabla periódica, si la conocen, si saben de qué trata, de qué está formada. Bueno, entonces la actividad del día de hoy era únicamente contestar cinco preguntitas en su libreta de química. Recuerden, es muy importante siempre ponerle el número de actividad y la fecha, ¿sí? Entonces, la primera pregunta nos decía lo siguiente. ¿Conoces la tabla periódica? Aquí su respuesta pudo ser sí o pudo ser no, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Qué información es posible obtener de ella? Bueno, a simple vista, si ustedes recuerdan en la imagen anterior la que yo les puse en el video de la mañana, bueno, pues ahí pudimos ver que hay números, ¿sí? Hay una serie de símbolos de letras, ¿qué más se les ocurre que haya ahí? Bueno, eso es lo que ustedes a lo mejor vieron a simple vista, pero en sí, ¿qué información podemos obtener de ella? Bueno, podemos obtener el número atómico de cada elemento, el nombre de los elementos, su símbolo, su electronegatividad, su masa atómica, su estado de oxidación, configuración, configuración electrónica, densidad, fase en que se encuentra en la naturaleza, o sea, la fase en que se encuentra cada uno de estos elementos, pueden ser en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Entonces, todo eso lo podemos obtener de esa tablita periódica. Siguiente pregunta nos dice, ¿cómo crees que se encuentran ordenados los elementos? Bueno, si ustedes ya buscan en un libro de química o en una página de internet o algunos de ustedes pueden tener la tabla periódica, ustedes se van a dar cuenta de que los elementos están ordenados en siete filas horizontales, a los cuales llamamos periodos, y dieciocho columnas verticales, a los cuales, o perdón, a las cuales les llamamos grupos, ¿sí? Bueno, también van a estar ordenados de acuerdo a su número atómico. Vamos con las siguientes preguntas, nos dice lo siguiente, ¿crees que algunos elementos son fundamentales para la vida? Pues sí, algunos elementos como cuáles, bueno, pues es muy importante el oxígeno, para nosotros los seres vivos, pues sin oxígeno no podemos vivir, ¿sí? Otros como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, ¿sí? Entre otros. Bueno, chicos, a ustedes ya nada más les queda investigar en qué cantidad se requiere cada uno de estos. Bueno, nos vemos hasta el día de mañana, que tengan bonita tarde noche.